Hola, mi nombre es Noemi Sala, soy paleontóloga y soy investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. Me han pedido que hable sobre mi yacimiento favorito y la verdad es que tengo debilidad por bastantes yacimientos, creo que todos son interesantes y por eso los excavamos cada año, pero si tengo que escoger solo uno, sin duda me quedaría con el yacimiento de la Sima de los Huesos que está en la Sierra de Atapuerca. Escojo este yacimiento ya que es un yacimiento excepcional. La Sima, desde todos los puntos de vista desde los que un yacimiento puede ser excepcional, la Sima lo es. En primer lugar por los hallazgos que se realizan allí cada verano. La Sima de los Huesos es el yacimiento que tiene la mayor concentración de fósiles humanos paleolíticos del mundo, de manera que se han recuperado restos esqueléticos de diferentes individuos que nos han permitido y siguen permitiendo conocer cuál era la biología de estos individuos y cuál era el comportamiento de las poblaciones que vivieron hace casi medio millón de años en la Sierra de Atapuerca. Por otro lado, la Sima de los Huesos es un yacimiento excepcional por las posibilidades que ofrece desde el punto de vista de la investigación. Un yacimiento así ofrece muchísimas posibilidades de diferentes líneas y es un privilegio para cualquier investigador poder emprender una investigación en cualquiera de estas líneas y además es un reto científico para cualquier investigador, de manera que es una gran oportunidad de desarrollarse como científico. Y por último, creo que la Sima es un yacimiento excepcional por el mismo motivo por el que cualquier lugar puede ser excepcional. El lugar en sí no es tan importante, sino que son excepcionales los lugares por las personas que los habitan. Y yo creo que la Sima de los Huesos es lo que es hoy en día gracias al equipo humano que ha trabajado en este lugar desde hace décadas y que siempre han estado comprometidos en su excavación, en su investigación y han hecho que conozcamos ahora mismo la Sima tal y como la conocemos. Y estos son los ingredientes por los que escojo la Sima de los Huesos como mi yacimiento favorito.